Y continuamos con esta edición del CEO Profile que Cronista.com, Apertura, están desarrollando aquí en los estudios de La Rural. Y pasamos de los dispositivos a los servicios, pasamos de la telefonía celular, de los televisores, a aquellos que nos proveen esta posibilidad. Y tengo el gusto de recibir al CEO de Telefónica Movistar en Argentina, Marcelo Targian. ¿Cómo te va, Marcelo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos hoy y por ayudarnos un poco a entender cómo se llega a una posición tan relevante como la que tenés hoy, que es la de CEO, en una compañía que es una de las principales que tiene nuestro país. Bueno, a ver, yo tengo una carrera en Telefónica ya de toda mi vida profesional en la industria. Empecé como joven profesional hace 26 años en Telefónica, con lo cual pasé por todas las áreas comerciales, operativas, todas las unidades de negocio estratégicas, marketing. Y en el 2016 me dieron la oportunidad de liderar la operación en Uruguay, como CEO allá en Uruguay. Y en el 2020 me dieron la posibilidad de liderar la operación acá en Argentina. Volví en febrero del 2020, 15 días antes de que empiece la pandemia, con lo cual fue un lindo desafío familiar y profesional de liderar una empresa con una modalidad nueva en pandemia, que vivimos con mucho orgullo y responsabilidad, porque la realidad es que la vida pasó por nuestras redes y la parte educacional, la economía, la vida social, los afectos, todo pasó por nuestras redes, con lo cual desde la compañía lo vivimos con mucho orgullo y yo teniendo la posibilidad de liderar la compañía en ese momento, fue una experiencia muy buena y la verdad sentimos que estuvimos a la altura de las circunstancias. ¿Y cómo fue la relación con los empleados en esa situación tan distinta, que vos llegás y al mes tenés que tomar distancia obligada por la pandemia? La verdad que, bueno, así como pasó en casi todos los sectores, nos pudimos adecuar muy bien, la tecnología ayudó muchísimo y hubo muchos aprendizajes porque uno tenía la sensación de que podía perder cercanía con la operación. Dos realidades, nosotros teníamos mucha gente que requirió seguir trabajando operación en la calle, digamos, para mantener las redes, para instalar, para reparar, con lo cual mucha gente con mucha fuerza también haciendo trabajo en las calles y también toda la parte administrativa, digamos. Y uno de los aprendizajes fue que hasta logramos mayor cercanía con la gente, pasamos a hacer reuniones virtuales una vez por mes con toda la empresa, yo tenía charlas con toda la empresa una vez por mes para ver cómo estaba viviendo la gente estos momentos tan especiales. Y lo que pudimos aprender es que se logró más cercanía incluso de la que había antes. Antes uno estaba muy seteado a que hacía eventos presenciales y entonces los hacía con cierta frecuencia cuando podía viajar al interior y demás. Y terminamos aprendiendo que esta realidad virtual también nos podía acercar mucho más a la gente. Y hoy, ¿volver hacia atrás o nos quedamos en un intermedio, como pasa en muchas empresas, con estos esquemas híbridos? No, volvimos con estos esquemas híbridos. Lo que hoy decimos es que la oportunidad está en aprender de los dos mundos, digamos. O sea, pasamos por una realidad presencial. En realidad nosotros antes de la pandemia ya teníamos algunos esquemas de teletrabajo, de uno al máximo dos días por semana. Bueno, pasamos una virtualidad total. Y ahora lo que estamos retomando es un escenario híbrido, como decías, donde hay dos días presenciales y tres de teletrabajo. Pero lo importante en esto, más allá de la cantidad de días, es cómo capitalizar lo mejor de cada mundo, digamos, del mundo virtual y del mundo presencial. Porque el mundo presencial es muy bueno para las relaciones dentro de los equipos, para espacios de co-creación, para esos debates informales que se dan en la oficina que aportan a cada uno de aprender del que está al lado. Y también del mundo virtual aprendés de que muchas reuniones son mucho más eficientes, es mucho más productivo. Con lo cual estamos volviendo a un escenario híbrido. Y lo que decimos, o al menos lo que yo digo siempre en esto, es que se fijaron una serie de políticas, pero que no están escritas en piedra, porque estamos aprendiendo también en cómo vivir en esta nueva normalidad híbrida, donde si bien fijamos unas políticas iniciales, tenemos que ir aprendiendo cómo se va desenvolviendo, de vuelta, para capturar lo mejor de cada mundo. Y la pregunta también tiene que ver con cómo desarrollaste tu tarea en Uruguay y qué cambió, más allá de la pandemia y de lo que estabas señalando, con tu tarea aquí en la Argentina. ¿Qué encontrás de diferente en ambos distritos? A ver, nuestra operación en Uruguay es una operación solo móvil, bueno, con un país más pequeño. Aquí en Argentina tenemos 12.000 empleados, con una operación fijo y móvil, con lo cual es otra escala, otro servicio, por el hecho de también llegar al hogar. Con lo cual, las principales diferencias tienen que ver con la escala, más allá de complejidades o no que podemos encontrar en el país para desenvolver los negocios. La realidad diferente tiene que ver mucho con la escala de ambos negocios y con el hecho de llegar con una propuesta de valor a los clientes convergente, donde damos servicio al hogar, móvil, y también entramos en el mundo de entretenimiento a través de la televisión digital. Ahora, vos tenés años de trabajo en la compañía, más allá de tu rol actual de CEO, y has visto también cómo ha evolucionado y cómo ha cambiado el consumo en materia telefónica, sobre todo, de todos nosotros. Lo que era en su momento la telefonía fija como algo fuerte, hoy prácticamente ha quedado en el pasado y pasó a ser la telefonía celular. Y ya te diría que casi el consumo telefónico también pasa de lado dentro de lo que es el negocio de la compañía, cómo uno se adapta y cómo se adaptó la compañía a eso. Bueno, son procesos evolutivos, es como vos decís, en su momento la telefonía fija y la voz era el principal servicio que prestamos, fue evolucionando hacia los datos, hacia internet en el hogar, después evolucionó hacia la voz celular, después evolucionó hacia los datos en el celular, hoy hacia el entretenimiento, la verdad que la tecnología lo que te permite es dar distintos servicios en distintas plataformas y hoy el rey son los datos y es el video en las distintas plataformas, en las plataformas móviles, en las plataformas fijas, y eso requiere de evolución tecnológica y de desplegar ese tipo de plataformas. Hoy principalmente en todo lo que tiene que ver con el fibrado de los hogares, porque hoy el cliente requiere mucho más velocidad por la cantidad de dispositivos que tiene conectados en el hogar, con lo cual nosotros estamos con una apuesta muy fuerte por todo lo que es el llegar con fibra al hogar. En este momento vamos a terminar el año con más de 3 millones y medio de lo que se llama hogares pasados por fibra, de los cuales hay un millón de clientes, apuntamos a llegar a un millón de clientes de fibra, principalmente concentrados en todo lo que es el AMBA y el interior sur, que es donde inicialmente teníamos operaciones fijas, y hoy lo que demanda el cliente es eso, es mayor velocidad en el hogar para poder hacer el uso de entretenimiento que hace a través de internet. Ustedes tenían operaciones fijas en la mitad de la capital hacia el sur, ¿con este cambio de tendencia de consumo y con estos servicios que se han abierto en el tiempo, se han expandido a lo largo del territorio? Bueno, en lo que tiene que ver con el servicio móvil, prestamos servicio en todo el país obviamente, y es esto que yo te decía, lo que cambia es que ya el cliente accede a distintas plataformas, con lo cual en lo que es la zona norte, muy apalancados en lo que es el servicio móvil y en el servicio OTT de televisión, que hoy ya el cliente empieza a tener el hábito de ya empezar a mirar contenidos desde el móvil, porque la tecnología sí lo permite, no solamente con nuestros servicios de televisión, sino con todos los servicios de streaming que se dan, con lo cual sí, dando servicio en todo el país. Entonces, esa demanda de mayor streaming, obviamente que hubiese una demanda de mayor banda ancha también, y estabas hablando antes del cableado, ¿en qué condiciones está la Argentina hoy como para brindar la posibilidad de que ese servicio sea pleno y vaya creciendo en la medida que cada vez necesitamos más ancho de banda para todo lo que estamos? Bueno, la realidad, lo que mostró en los últimos años es que el tráfico viene creciendo a tasas del 30% anual, el tráfico de datos, que cuando uno lo mira de un año al otro no parece tanto, pero cuando lo llevas a cinco años, más que triplicaste la necesidad de tráfico y por ende de velocidad. Con lo cual, lo vas acompañando con despliegue de redes móviles y redes fijas. En la red fija evolucionó de lo que era el viejo ADSL a lo que es la fibra, y en red móvil hacia desplegar con cobertura y capacidad de 4G a todo el país. Hoy ya hay, obviamente, en las principales ciudades, pero también se va llegando a todas las pequeñas ciudades del interior con 4G. Y la oportunidad que viene por delante es terminar esos despliegues de 4G y de fibra para llegar a todos los hogares y para llegar a todas las pequeñas ciudades del interior en términos de móvil. Mencionaste antes que el salto de Uruguay a Argentina básicamente es una cuestión de escala, ¿no? Y la cantidad de personal hoy que tienen, 14.000 personas, me dijiste que están trabajando. 12.000 personas están trabajando para Telefónica. ¿Cómo se lidera un grupo tan grande? Bueno, se lidera... A ver, yo creo que hoy hay, te diría que tres claves. Una tiene que ver con una expresión americana que es walk the talk, digamos, que es, se lidera con el ejemplo, con mostrar coherencia hacia la organización, mostrar un horizonte claro hacia el cual uno dirige la empresa. El otro tiene que ver con las capacidades de liderazgo que hoy se requieren, tienen que ver con escuchar, con interpretar y con comunicar. Antes la gente lo que pretendía de un líder es un direccionamiento claro y convicción hacia dónde iba. Hoy la gente quiere participar más de las decisiones, por ende, hay una de las habilidades que tiene que desarrollar un líder es la de saber escuchar, interpretar y de saber comunicar, porque la gente quiere formar parte, entonces tenés que convocar y convencer del lugar hacia dónde vas. Y eso para la gente es muy importante. Y el tercero tiene que ver con generar equipos de alto rendimiento que sean diversos, que estén alineados, donde se genere el debate y donde a partir de distintas opiniones trases un lugar común, un horizonte común hacia dónde ir y sigas esa estrategia clara. Le preguntábamos antes a Germán y te lo traslado a vos también, ¿cómo se forma a ese personal para poder responder a todos los desafíos que tenés por teniendo? Bueno, yo te diría que en lo que tiene que ver en los mandos de dirección, es como que a mi forma de ver el talento también fue evolucionando. Antes el talento tenía que ver con los conocimientos técnicos y con la especialidad en la función. Sin duda hay que ayornar esos conocimientos técnicos, sobre todo en una industria tecnológica, pero también eso hay que combinarlo con habilidades interpersonales, sociales, y el verdadero talento hoy, sobre todo en quienes tienen gente a cargo, tiene que ver con combinar esas dos habilidades, de tener conocimientos técnicos pero también tener liderazgo personal. Y en cuanto a lo que demanda la gente, es también la posibilidad de que vos puedas capacitarlo para estar a la altura de la evolución tecnológica. Hoy, bueno, hace un rato vos también hablabas con Germán respecto de los perfiles digitales que se requieren. Hay una capacitación muy fuerte, primero porque competimos todos por esos perfiles, porque todas las industrias están haciendo una transformación digital. Nosotros, de hecho, ayudamos a las empresas a que hagan esa transformación. Y para eso se requiere gente que se vaya ayornando en esos perfiles digitales. Hoy nosotros, por ejemplo, el 50% de las búsquedas digitales que hacemos, por suerte las podemos cubrir a través de reskilling de nuestra propia gente, capacitándola. Tenemos escuelas de digitalización, escuelas de canales digitales, escuelas de Big Data con el ITWA, para capacitar a nuestra propia gente para que se ayornen estas nuevas tecnologías y pueda tomar esos nuevos roles y también ir evolucionando en su carrera profesional. Germán, por último, te pregunto... Marcelo. Marcelo, perdón, me quedé con el hermano Greco, que fue quien nos antecedió y estábamos hablando de los nuevos recursos y la tecnología. No, lo que te pregunto finalmente es que me plantees un poco qué es lo que ves hacia adelante para la compañía en lo que resta del año y sobre todo en la evolución que pueda llegar a tener en los próximos años. A ver, en la evolución tecnológica, si querés, la disrupción de la última década tuvo que ver con que todas las personas estemos conectadas, conectadas en redes sociales, conectadas en ver streaming de video, conectadas en escuchar música en la nube y demás. Esa fue la última disrupción. Para mí las dos próximas disrupciones tienen que ver, uno, con que ya no va a ser todas las personas conectadas, sino todos los dispositivos conectados, esto que llamamos Internet of Things, el Internet de las Cosas, donde ya no van a ser solamente personas conectadas, sino la zapatilla conectada, el hogar conectado, el auto conectado, el reloj conectado. Y para eso, en ese sentido, van también las evoluciones de despliegue de redes. Esa es una de las evoluciones. Y la otra tenía que ver con algo que vos preguntaste hace un rato, que es con la segunda dimensión de una persona en un mundo virtual. Vos antes hablabas del metaverso, y más allá de la forma o el nombre que vaya tomando eso, yo creo que la próxima disrupción va a tener que ver con que vamos a tener una segunda dimensión de nuestra propia persona en un mundo virtual, donde vamos a poder tener, tomar a la forma de avatar, o la que fuere, de participar en una segunda dimensión de un mundo digital para turismo virtual, economía virtual, educación virtual. Y en eso, yendo a nuestro propio negocio, las redes van a ser el centro, porque nuevamente por nuestras redes pasará todo ese mundo académico, económico, social, y para eso nos vamos preparando. Es Marcelo Taragian, Marcino Taragian. Y estuvo con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vos. No se vayan, ya seguimos con más SEO Profile.